Si estás pasando por primera vez por este canal, te invito a que te suscribas, donde dice suscríbete y que active la campanita de notificaciones para que forme parte de esta familia y seas el primero a recibir los videos, así que suscríbete. Yo te digo la verdad, este aire me gusta más que el del carro, porque es un aire natural. Bueno, sí o no? Claro, pero claro, anda más seguro. Papá, y dándole un paseo al niño. Oye, hay que pasearlo. Vamos a llegar a tomar Jordi un pronto. No, no, vas a ir a buscar, que tú estás loco. Vamos, vamos, venimos de una vez. Venimos de una vez, hombre. ¿Quién es ese leopo que está pitando? Ese es yo. Agárrate bien, que voy a levantar. Agárrate que voy a levantar. Te voy a agarrar. ¿Le puedo levantar entonces? A coño, hombre, a pie, que tiene que hacer de otra patana. A una levantadita, hombre. Agárrate, leopo. Venga, pues cómo se siente el andén en Tapasola. Ya, ya, entiende. ¿Cómo es el ejército? Ah, no, 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 no. cuidado cuidado pero que tanto tu tu que dejas esa baja por el cagos del diablo me voy a pie para mi mamita tu te enamoras hasta andando en pa sola si? quien es ese liopo que esta pita? entonces yo agarrate bien que te voy a levantar agarrate que te voy a levantar te puedo levantar entonces? al coño hombre a quien? a quien? a una levantadita hombre agarrate como se siente este andén en tapasola? ah ya tiene no, agarra una puenta para coger de fresco es mala idea ya 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 cuidado pero que tanto tu tu que dejas esa baja el cagos del diablo me voy a pie para mi mami jajajajaja jajajaja mira tu te enamoras hasta andando en pa sola oh oh eh el chimarrón con la buena con la buena palabra se saca el chimarrón de monte si si claro y una forma de ser así no así no se camina esa no es la forma aquí en adelante cállate que yo hable toda la mierda que yo quiera pero mira adelante tu no quiero problemas yo